Es mi consejo cada día, en las pruebas que él te guía. Podría estar hervido como tan un trago en el mar, de no perderlo todo hasta la nieve. Podría estar hervido como un hilo sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre es tu trabajo. Tu palabra es como un señal para mis labios. Es la precepta melodía que me aleja cada día. Tu palabra es la voz que me aleja mañana. Es mi consejo cada día, en las pruebas que él te guía. Podría estar hervido como tan un trago en el mar, puedo perderlo como tan un trago en el mar. Podría estar hervido como un hilo sin hogar, podría estar hervido como tan un trago en el mar. Podría estar hervido como tan un trago en el mar, de no perderlo todo hasta la nieve. Podría estar hervido como tan un trago en el mar. Pero yo sé que tu palabra siempre es tu trabajo. Que tu palabra siempre es tu trabajo. Amén. 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 Y me abrazo. Esto dice Dios, aquí estoy. Amén. Amén. que Dios nos diga hermanos vamos a seguir alabando al Señor le vamos a dar un giro de ritmo que sea para honra y gloria a Dios a meditar Dios que Dios nos diga hermanos 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 que Dios nos diga hermos Amén. 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 Amén.